Bienvenidos al canal de Santos y Oraciones, donde encontrarán la mejor manera de elevar sus plegarias para que éstas sean escuchadas. San Martín Caballero, Oración para Abundancia y Prosperidad en los Negocios San Martín de Tours, siglo III, pese a tener gran fe y querer dedicarse a la religión cristiana, por tradición familiar, entró muy joven en la Guardia Imperial Romana y por ser de los que luchaban a caballo, recibió el apelativo de Caballero, sobrenombre con el que es conocido en la actualidad. En algunos países también se le llama San Martín de Loba. En la mayoría de las imágenes y pinturas, se le representa dando la mitad de su toga o manto a un mendigo. Este hecho le sucedió cuando él tenía 21 años. Vio que ese pobre hombre tiritaba de frío y quiso ayudarle, pero sólo le pudo dar medio manto, pues la otra mitad pertenecía al ejército. Por la noche se le apareció Jesús llevando puesta la media capa y le dijo, hoy me abrigaste con tu mando, este hecho fue decisivo en su vida. Al poco tiempo decide dejar el ejército y dedicarse en cuerpo y alma a Dios y al prójimo. Vivió en un monasterio para instruirse en la fe y con sublime caridad ayudó desde entonces a quien pasaba por calamidades. Llegó a ser obispo de Turus. Este santo hizo numerosos milagros y es el patrón de los necesitados, de los que pasan penurias y carencias. Se acude a él para pedir casa, vestido, sustento, buena suerte, salud, prosperidad en el negocio, para hacer buenas compras y ventas. La siguiente oración te servirá de gran ayuda si estás pasando por un mal momento en tu negocio. Hazla con esperanza. Oración para mejorar en el negocio Oh valeroso y fuerte soldado de la milicia de Cristo, San Martín Caballero, aclamado por tu dadivosidad, glorioso y bendito Padre de la Providencia, que cuanto te pedimos con generosidad nos los das. Hoy que paso por carencias, ruinas y adversidades, acudo a ti, suplicante, para solicitar tu poderosa ayuda, para que me dies ante el Señor que todo lo puede y todo lo da, y me consigas prosperidad y abundancia. Atraigas buena suerte y fortuna para mi negocio salvar. Dame Santa Limosna como Dios se la dio a los pobres. Haz, Padre mío, que cuanto negocio o inversión haga yo, se me venda y desaparezca comprado para que pueda crecer y llevar a mi hogar los bienes que obtenga por mi trabajo, darles el dinero que necesitan para vivir con dignidad. No me dejes quebrar ni perder en los negocios, ni tener más agobios en ninguna de mis necesidades. No permitas que mis esfuerzos y desvelos desaparezcan y mis finanzas se resientan por falta de clientela y ventas. Tráeme personas que me vengan a comprar y a pagar, haz que llegue nueva clientela, dispuesta y con dinero, y que los que ya tengo siempre estén satisfechos. Haz, Santo, que todo cuanto yo haga o empiece tenga buen fin, y que corra en mi casa el oro y la plata, la riqueza y la fortuna, que todo sea bonanza y felicidad, que no nos falte alegría. Amando a Jesús, a María y al Patriarca San José, San Martín de Loba, por caridad no me abandones, úntame de tus ungüentos, úntame de tus aceites, no me dejes morir sin los santos sacramentos, y así, como le diste la limosna a aquel anciano, envíamela hoy más temprano para que tenga alivio. Préstame tu caballo para hacer mis diligencias, préstame tu espada para vencer los obstáculos, préstame tu mano para arroparme, yo y no sienta frío. Mi pesar está en tus manos, mi esperanza en tu asistencia, y mi fe en Dios, y la Virgen que me cuidan y alientan. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, y la cruz, en que el Señor Jesús murió. Amén. Especifica ahora todo lo que quieres conseguir por la mediación de San Martín de Tours, y reza tres Padre Nuestros, tres Ave Marías, y tres Glorias. Haz la oración por la mañana, mejor si la recitas en el mismo negocio, antes de que abras las puertas a tu clientela. Piensa en lo que necesitas para que funcione bien, para que puedas pagar las facturas, comprar género, y no tengas más preocupaciones. Y repite todo durante nueve días seguidos, o más, si el negocio atraviesa una muy mala temporada. Si les gustó este video, suscríbanse para seguir en contacto con los santos y sus oraciones. y suscríbanse para seguir en contacto con los santos y suscríbanse. Gracias, y suscríbanse para seguir en contacto con los santos y suscríbanse. y suscríbanse para seguir en contacto con los santos y suscríbanse. y suscríbanse para seguir en contacto con los santos y suscríbanse. y suscríbanse para seguir en contacto con los santos y suscríbanse. y suscríbanse para seguir en contacto con los santos y suscríbanse.